Conocido sobre la actual capacidad de refinación de este enclave y de otros procesos, así como áreas que puedan contribuir al respaldo de un sector tan estratégico para el país. En los predios de la industria cienfueguera, el secretario nacional de la Central de Trabajadores de Cuba indagó por la experticia de los profesionales y obreros que aquí laboran, además del funcionamiento del emplazamiento de grupos electrógenos, conocido como 40 motores, y la planta de gas licuado de petróleo, ambos ubicados en esta zona, y que son imprescindibles tanto para sostener este servicio al pueblo, como en el incremento de las capacidades de generación al sistema electroenergético nacional. Desde la prospección petrolera que asegura disponer de nuestros recursos energéticos, la refinación, como esta entidad en la que estamos hoy, y también en la distribución que se refleja entonces en el mejoramiento de servicios que tenemos hoy, dígase en la transportación pública de las personas, dígase en la distribución de la canasta familiar normada, dígase en la estabilidad del sistema electroenergético nacional. Representantes de diversas áreas de las refinerías y en Fuegos S.A. participaron en la convocatoria sindical que prevé diversas actividades por la conmemoración internacional del 1 de mayo, un festejo del proletariado que este año tiene como eslogan por Cuba Juntos Creamos. Y en el marco también del proceso orgánico a nuestro 22 congreso de los trabajadores cubanos, el movimiento sindical se ha propuesto como esencia movilizativa poder compulsar todo aquello que contribuya a la generación y diversificación de bienes y servicios, porque es tal vez la dimensión más precisa para poder favorecer en alguna medida la reducción de los precios abusivos y especulativos que están presentes hoy en el mercado interno y como resultado de ello favorecer también el mejoramiento de la capacidad de compra de los salarios y las pensiones, que se convierte en la principal demanda de los trabajadores cubanos hoy al calor de la crisis y de las restricciones que tenemos en la oferta del sector minorista. Por ello nos hemos propuesto tener un acercamiento más directo desde el movimiento sindical a aquellos sectores que están calificados como sectores primarios o básicos de la economía. En tal sentido, el miembro del Comité Central y del Buró Político del Partido Ulises Gilarte de Nacimiento dialogó en torno a las inquietudes, también sugerencias de este y otros colectivos laborales que requieren transformar algunos de sus procesos para el avance de la economía local y del país. Mayelin del Sol, Noticias Sur.